¿Qué onda amigos de Oaxaca? No se olvido, encuentro con el buen Joshua. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos listísimos y preparados para ver a Mario Aguilar. Estamos en la URCE. Y nos acabamos de topar que hay un mariachi y al parecer es un chico que se le va a declarar a alguien. Vamos a ver qué tal se pone eso. ¿Es el perrito que está cantando? No pueden escuchar que hay ruido porque no sabemos que hay un mariachi. Vamos a darles la bienvenida a todos ustedes y les vamos a enseñar por dónde es que está recorriendo la gente. Y pues bueno, nos vamos a entrar. Hola, ¿qué tal? ¡Oaxaca! 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 si estamos un poquito locos pero estar loca no está fácil, ¿verdad que no? estar loca lleva un proceso o sea, es como que un día te levanto y digo, ¡ay, voy a ser loca! no sé si les ha pasado pero los gays hacen de la música lo que se les pega desde la nación hola, ¿qué tal amigos de Oaxaca? no es aburrido, estamos con Mario Aguilar, ¿qué tal? ¿cómo están? pues es una gran felicidad tener a Mario Aguilar hoy tuvimos un gran show y creo que lo que mejor sería preguntarle a esta gran estrella porque realmente es una gran estrella es ¿cómo se ha sentido en Oaxaca? muy bien, gracias, muy contento por el recibimiento que me dieron está muy bonito, ahorita voy a probar un poquito de su comida muy padre, este, pues un norteño en Oaxaca a ver qué onda, qué pasa y ahí ya me dijeron sobre los traguillos muy bien, qué bueno, qué bueno pues, ¿qué tal? ¿cómo te fue con tus fans? ¿eran lo que esperabas? ¿fue más? yo me la pasé muy bien, la verdad yo nunca llego con expectativas de nada yo simplemente digo, las cosas van a pasar como tengan que pasar y van a fluir como tienen que fluir y yo me la pasé increíble la gente se paró a bailar me siguió muchísimo el rollo, sacaron los globos todo muy padre y qué bueno que sean así, ¿no? porque sí me ha tocado así como ciudades donde sí la gente sí la piensa para pararse y así, como que es más tranquilona pero aquí sí se aventaron la fiesta, a gusto muy bien, pues eso es muy bueno Mario, ¿piensa regresar a Oaxaca? si me traes sí, yo sí vuelvo, ya sabes perfecto, está bien pues bueno amigos, muchas gracias Mario por haber recibido la entrevista y principalmente chicos, recuerden que Oaxaca no es aburrido sale, bye 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 ¡Gracias!